Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mi No vayas con él, no vayas con él, él no te quiere como yo Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mi No vayas con él, no vayas con él, no te valora como yo No puedo llenarte de lujos, tampoco riquezas Pero tengo mil formas de amor para enamorarte Podría llevarte a la luna si es que tú me besas Y ahí construirte una casa con vista a amarte Sé que ahora estás confundida por un hombre que es mucho mejor que yo Solo en la fortuna y no en amor Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mi No vayas con él, no vayas con él, él no te quiere como yo Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mi No vayas con él, no vayas con él, no te valora como yo Y esto es Magic Records No puedo llenarte de lujos, tampoco riquezas Pero tengo mil formas de amor para enamorarte Podría llevarte a la luna si es que tú me besas Y ahí construirte una casa con vista a amarte Sé que ahora estás confundida por un hombre que es mucho mejor que yo Solo en la fortuna y no en amor Soy tu hombre perfecto, elígeme a mi No vayas con él, no vayas con él, él no te quiere como yo Yo soy tu hombre perfecto, elígeme a mi No vayas con él, no vayas con él, no te valora como yo Si eres feliz con él, te juro entenderé Espero que al final, te ame de verdad Y yo estaré aquí, muriéndome por ti Yo soy el hombre que, te pudo hacer feliz Te pudo hacer feliz David Flores David Flores A ver si A ver si Yo soy el hombre que, te pudo hacer feliz Gracias.